¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de una cosa muy curiosa, un detalle de estos pues bastante curiosos y este es una suerte de bug que ocurre en los juegos de The King of Fighters en esta mítica saga de The King of Fighters y estos ocurrirían desde la versión del 96 en adelante como saben en 1996 cuando se lanza The King of Fighters este juego tiene un cambio gráfico bastante significativo es un cambio que sería ya un estándar de hecho para las nuevas entregas basando ya los sprites en los de 96 y no en los anteriores que eran más simples es decir los de 94 y 95 eran sumamente simples no estaban tan bien animados ni tan bien dibujados como lo que se nos entregaría de 96 en adelante siendo personajes ya más detallados con cuerpos pues digamos que sumamente bien dibujados cuerpos que ya se veían pues mucho mejor y el juego pues tenía dinámicas de movilidad muy distintas a lo que se nos había manejado el cuerpo de los personajes era más dinámico gráficamente los stage eran más nutridos el juego contaba ya con bastantes técnicas especiales e inclusive se empezaron a hacer pequeños detalles que pues eran diferentes detalles que iríamos viendo en la saga como el cómo se caen los personajes que los equipos ya se podían formar de con diferentes alineaciones para darnos diferentes finales las animaciones de los ataques eran distintas y es por esto que nace este error este error que se volvería mítico un error como lo dije aparece desde el King of Fighters 96 hasta el 2002 tenemos este error y este error se llama el Task Over el Task Over, el Task Over, el Tarea Terminada hasta aquí llegaste este error que es muy curioso puesto que al realizarlo la pantalla nos lanza este letrero que dice Task Over con dos signos de admiración es decir está programado el que salga esto y esto porque existe mucha gente ni siquiera sabe que existe este error y por qué se origina este error se origina porque nos acabamos toda la unidad gráfica del juego es decir utilizamos todos los gráficos que tiene el juego para representar en el round digamos que los usamos al mismo tiempo haciendo que se quede sin memoria y esto hace que el juego se trabe como que se traba el juego ya no lo puedes pues ahora si que echar a andar el juego queda pasmado con este letrero de Task Over coronándolo y vas a tener que pues apagar la máquina qué pasa con este error este error como lo dije pues consume prácticamente toda la memoria gráfica del juego y esto afortunadamente pues al día de hoy sabemos que no daña el cartucho simplemente es un error gráfico que pues te va a hacer resetear y cabe mencionar esto es curioso que gracias a que las unidades lógicas de Neo Geo su cartucho como lo saben estos tienen dos tarjetas una se encarga del sonido y la otra de la unidad gráfica la del sonido no queda afectada entonces el juego sigue con el stage cargado haciendo su leve este movimiento estilo GIF que solamente es de dos cuadros de animación y la música sigue corriendo sin problema mientras que lo que se llevó toda la unidad gráfica del Task Over queda congelado entonces hay que pues ahora si que resetear el juego esto como les dije parece ser que no afecta en tiempos pasados pues se creía que tal vez el hacerlo seguido podía afectar este alguno de los circuitos integrados pero o de la unidad lógica del juego pero parece que esto no es así simplemente ¿por qué? porque al salirlo de Task Over lo que hace es meter una protección exactamente de eso se trata este letrero de que es una pantalla de protección para decirte te mamaste te acabaste te consumiste toda la unidad gráfica este y yo me protejo congelarme para que no le pase nada al juego eso es en si lo que es el Task Over y conforme han pasado los años pues mucha banda intenta descubrir esta forma de como sacar estos errores de Task Over los cuales hay que decir que no es sencillo sacarlos no es tan sencillo tienes que tener un dominio óptimo del juego para saber pues más o menos en qué se va consumiendo ahora sí que la unidad gráfica desde que comienza el round hasta que logras algún movimiento lo único que sí vamos a nombrar es que todos los personajes que producen fuego en sus ataques el fuego en KOF la programación de este lleva demasiado demasiado el entorno gráfico entonces utiliza demasiado este recurso entonces todos esos personajes que hacen ataques de llamas que se ven tan bonitos es por esto porque consume bastante de la unidad gráfica entonces qué pasa con esto pues que es más fácil realizar los Task Over con este tipo de personajes y pues hoy tienen mucha suerte porque yo les voy a enseñar hacer un movimiento Task Over tal vez el Task Over más fácil de hacer esto lo vamos a lograr en The King of Fighters 99 este donde comenzaría la saga de los clones antes que eso pues les recuerdo que vamos en este vamos a tener que tener ya desactivados a más bien activados ya a Kyo y a Yori porque vamos a necesitar a Yori como un Striker y pues ahorita les comento van a ver cómo se hace es sumamente sencillo y así de esta manera podrán experimentar cómo trabar el juego porque nos acabamos la unidad gráfica en menos de 3 segundos y pues vamos a ver cómo se hace bueno gamers vamos a comenzar eligiendo ciertos personajes que tenemos que traer para sacar este truco del Task Over vamos a escoger a Shang Fei como nuestro primer personaje los demás personajes los de medio no importan solamente hay que traer a Yori como el personaje que será nuestro Striker los demás realmente no importan después nos vamos a retar y agarraremos nuevamente a Shang Fei y a Yori no importan los otros pueden ser hasta los mismos siempre recordando que Shang Fei tiene que ser el líder y Yori tiene que ser el último personaje es decir el Striker y vamos a comenzar con el truco lo primero que tenemos que hacer es correr hacia el frente hasta topar con el otro personaje y después activar el Striker aquí no me salió pero lo volveré a hacer corremos y Striker y después apretamos los botones rápidamente y con esto activará el Task Over como ven la pantalla se quedará congelada pero si se dan cuenta el Stage ya está cargado entonces el Stage sigue de hecho ahí pueden ver que se mueve y la música pues no para la música seguirá ahí y esto pues no se quitará a menos que apaguemos la máquina y pues esta es la forma de hacer este sencillo Task Over bueno gamers esto fue el Task Over este pues este consumo irresponsable de gráficos el cual hace que el juego se proteja con la pantalla de Task Over y haga que ya no podemos continuar con nuestro juego ficha perdida gracias a eso pero ahora saben de este error que no mucha gente conoce pareciera que es muy conocido pero realmente inclusive me tocó con muchos maquineros que no conocían este este error no mucha banda incluso experta en juegos no conoce este error y pues ahora es tiempo de develarlo así que espero que les haya gustado este video no se les olvide compartir dar like suscribirse si no lo están y recomendárselo a toda la banda puesto que es gratis estar suscrito y siempre vamos a tener grandes videos donde pues ahora si que abordaremos estos temas y si su bolsillo se los permite ya tenemos el botón de super gracias para que nos dejen por ahí una propinilla yo los quiero pero lo más importante es que los veo el próximo video adiós para más contenido retro síguenos en Retro Gamer MX o si prefieres venos jugar cosas más modernas venos en Live MX cualquier sugerencia o duda déjala aquí en la caja de comentarios nos interesa tu opinión los veo el próximo video adiós chau chau chau